Sale, ahí le va para mi amigo que está por acá a un ladito, la voz del Huitlacoche Ya se nos enojó, vale más que le complascamos por acá Vámonos, la boda del Huitlacoche, los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa La boda la celebraban en la cueva del Coyote, la boda la celebraban en la cueva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando peronesiotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, a contarles el ritote Hoy se casó el Huitlacoche Con un borraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban, esos rombos de Rinoza Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo de un patecito, había unos corre caminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas cuirotas Echando puras grandotas Hoy se casó el Huitlacoche Con un borraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban, esos rombos de Rinoza Que estaban en el estrado, cuando llegó el sopirote Que estaban en el estrado, cuando llegó el sopirote Pidiéndoles un calfaro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Hoy les digo a sus compañeros, hoy se casó el Huitlacoche Con un borraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban, esos rombos de Rinoza La boda la amenizaban, esos rombos de Rinoza Quedamos complaceando a nuestro amigo acá por un lado el templete La boda el Huitlacoche Y vamos a seguir enviando más música Para que sigan bailando con sus amigos los Reyes de Sinaloa En esta noche especial